Muchas gracias. Muchísimas gracias por haberme invitado a participar en este magnífico encuentro y compartirlo con los colegas de la mesa y en particular con el presidente Lagos. Voy a intentar explorar el concepto de ciudadanía en su evolución futura en ese marco de la globalización que ha descrito el presidente Lagos. Y voy a dedicar cinco minutos a explorar qué está ocurriendo en Europa, porque seguro que les interesa a ustedes y porque la crisis europea es también la crisis de un sistema de gobierno cosmopolita en el sentido que trasciende la dimensión de cada estado y pretendía gobernar una comunidad política transnacional, sin duda la más desarrollada comunidad política transnacional que se ha creado hasta ahora. El concepto de ciudadanos ciertamente está de moda, todo el mundo discute de ello. En España el gobierno intentó instalar una asignatura de educación para la ciudadanía en los colegios. Eso provocó grandísimas controversias. Y a los emigrantes, cuando quieren adquirir la nacionalidad, se les hace pasar test de ciudadanía. Parece que se puede testar la ciudadanía. Sin embargo, es un concepto bastante más evolutivo al compás de los cambios que experimenta el mundo. Y hoy hablamos de ciudadano global o transnacional o dual. Lo cual quiere decir que el concepto ha cambiado bastante desde que lo inventaron los griegos, dándole una interpretación política. Los romanos lo reinventaron dándole una interpretación legal y San Pablo pudo argumentar que era ciudadano del imperio para evitar ser torturado en Tarso y ser juzgado en Roma. Hoy, de alguna manera también, se puede argumentar ser ciudadano de alguna unidad política para escapar a los rigores de la justicia en un lugar o acogerse a los de otro. Históricamente, ser ciudadano es ser sujeto de derechos y deberes con respecto a una autoridad política. Pero no son los mismos derechos y deberes frente al cambio climático que frente a la lucha contra el crimen en tu barrio. Lo primero, no tienes solución en el ámbito del Estado al que perteneces. Y lo segundo, si tienes solución, sin duda alguna, es local. La ciudadanía tiene tres conceptos definitorios. Primero, pertenecer, el belonging, pertenecer a una comunidad política. Segundo, ser sujeto de un conjunto de derechos y deberes. Y tercero, participar en pie de igualdad con los demás en las decisiones políticas. Pertenencia, derechos y participación. Son los tres elementos constitutivos de eso que llamamos ser ciudadano. Pero la comunidad política evoluciona. Y no es lo mismo la polis griega que el Estado-nación del siglo XIX que el mundo global de hoy. Hoy estamos asistiendo a una profunda transformación de lo que se entiende por comunidad política. Y por lo tanto, también de lo que se entiende por ciudadano. Y esa transformación está impulsada por dos fuerzas interrelacionadas. La globalización, a la que ha hecho referencia Lagos, y el multiculturalismo, el entrecruce de culturas que se superponen en el mismo espacio político. Y entre ambas cosas, globalización y multiculturalismo, se está poniendo en cuestión, a prueba, la capacidad de los Estados-nación para regular la vida colectiva. No son ya capaces de hacerlo. ¿Por qué? Porque los problemas a los que se enfrentan, muchos de ellos trascienden sus fronteras geográficas y el ámbito de su capacidad de poder. Hoy son problemas de carácter global. Casi todo lo que importa tiene una dimensión global. El sistema financiero globalizado, las migraciones, el medio ambiente, la justicia, el tráfico de armas, el tráfico de personas, la igualdad entre géneros. Todo tiene una dimensión global sin la cual no hay solución posible al problema. Y esos nuevos riesgos globales, transnacionales en su naturaleza, no pueden ser gestionados por el Estado westfaliano porque no tienen los medios para hacerlo. Y en ese contexto surge una sociedad civil global. Una sociedad que transciende las fronteras de cada país y que se convierte en un actor de una enorme importancia cuando se trata de luchar contra la pobreza, defender derechos humanos, o la sostenibilidad del medio ambiente, o justicias transnacionales. Este ciudadano global aparece cuando los jóvenes ocupan la Plaza de la Puerta del Sol en Madrid o se ocupa Wall Street o se manifiesta contra la guerra de Irak a una escala planetaria. Pero, al mismo tiempo, aparecen también como el reverso de la medalla movimientos sociales de corte racista, xenófobo y autoritario que pretenden regresar a lo nacional a la identidad excluyente para protegerse de los efectos de la globalización. La globalización da miedo, hace sentir pérdida de identidad, hace sentir que los flujos migratorios destruyen el sentimiento de pertenencia a una colectividad con características culturales propias. Y así, igual que crece el sentimiento de transnacionalidad y creación de una identidad global, crece también la vuelta atrás, el refugiarse en sí mismo y el rechazar a los demás en base a una dimensión espacial los derechos sociales y políticos que están reservados a los autóctonos, se definen por el lugar del nacimiento o por criterios étnicos. Y eso no es una broma. Lo que está pasando en Europa con el crecimiento de partidos de ultraderecha es un buen ejemplo, ciertamente preocupante, porque ocurre incluso en los países europeos supuestamente más civilizados, como los países nórdicos. Vean el caso del partido de los verdaderos finlandeses en Finlandia. Cuando hay un partido que se llama de los verdaderos finlandeses es porque se supone que hay algunos finlandeses que no son verdaderamente finlandeses. Y eso ocurre en un país que tiene solamente un 0,4% de población inmigrada. Imagínense lo que ocurre en un país que tiene un 20% de población inmigrante. O lo que ocurre cuando en una ciudad como Bruselas el nombre más utilizado en el registro civil es Mohammed. Eso ocurre en Europa, pero ocurre también en Estados Unidos con la emergencia del TIPARTY. Los ciudadanos toman conciencia de que el poder del gobierno se ha reducido, que el gobierno ya no puede gobernar porque el poder se ha desnacionalizado. Y que lo que se reclaman son bienes políticos globales cuya producción escapa al voto que se ejerce en la escena nacional. Y que los organismos internacionales tienen un grave déficit democrático. Lo tiene el Fondo Monetario Internacional, lo tiene el Banco Mundial, lo tienen las Naciones Unidas. Y por eso la sociedad civil global hoy reclama un nuevo multilateralismo y los ciudadanos tienen tendencia a organizarse no en base al territorio, sino en base a comunidades de intereses y valores enlazando lo local con lo global. Eso que se llama glocalismo. Glocalismo es actuar global y pensar local o viceversa. Y así aparece ese concepto tan atractivo de ciudadano global o cosmopolita, en el sentido griego de la palabra, cosmopolitae. Y esa raíz griega ya indica que pensar en un ciudadano global quiere decir que existe una comunidad política global, una comunidad política cosmos. Pero eso es pedir mucho. Eso es pedir mucho porque la dimensión cuenta. Size matters. Y está claro que el sentido de pertenencia no se ejerce igual en un país de seis millones de habitantes que en una comunidad universal de nueve mil millones de habitantes. Y el propio Kant ya nos advertía del riesgo de un despotismo universal si tratábamos de trascender a la escala mundial los conflictos de lengua, de religión, de cultura y muchos más hoy, los financieros y económicos. Recientemente ha habido dos acontecimientos importantes que han dinamizado todavía más esta dinámica de globalización de la ciudadanía. El primero, la primavera árabe. El segundo, el movimiento de los indignados del 15 de mayo en Madrid, que después fue el 15 de octubre con la World Revolution, el Occupy Wall Street, que pedían ni más ni menos que una profundización en la democracia a escala global, la exigencia de responsabilidades a los responsables de la crisis financiera, también a escala global, y una unidad de los indignados por un cambio global. Este es el eslogan. La internacionalización de la indignación pidiendo un cambio global, una justicia global que necesita instrumentos institucionales. Porque más allá de la protesta, más allá de la manifestación, más allá de la ocupación del espacio público, se requiere la organización institucional para que esa fuerza acabe produciendo resultados. Ciertamente, nada de eso sería posible sin los instrumentos modernos de las tecnologías de la comunicación y sin las redes sociales. Pero las redes sociales no crean las revoluciones. Las redes sociales solo permiten transmitir y crear sentimientos colectivos. Lo que crean las revoluciones son las situaciones de regímenes odiosos, son la vulneración de los derechos humanos, las injusticias y las desigualdades. Lo que ocurre, lo que es nuevo hoy, es que existen procedimientos para trasladar cada uno de estos fenómenos ocurridos en cualquier lugar a una escala planetaria. Los de la Puerta del Sol se inspiran en la Plaza Tajir del Caio. Y los que ocupan Wall Street se inspiran en la Puerta del Sol. Y entre todos reclaman una profundización democrática que tiene que tener a la vez una traducción local en el funcionamiento de los partidos políticos y un funcionamiento global a nivel de las instituciones que gobiernan la globalización. Déjenme tres minutos para hablarles de Europa. Todos esta mañana han hecho referencia a Europa. y yo me encuentro en la calle con muchos chilenos que me dicen oiga, ¿están ustedes tan mal? Y la respuesta es sí. Incluso un poco peor. Y la crisis del euro que empezó a finales del 2007, como les decía, no es solo la crisis de una moneda, es la crisis de un intento de gobernanza democrática transnacional, cosmopolita, a escala regional, en el sentido que le he dado antes al término. Los europeos hemos querido construir por encima de nuestros odios y nuestras guerras pasadas una unión que primero impida la guerra otra vez, y eso lo hemos conseguido, y que nos dé más fuerza para enfrentarnos a la globalización, y eso no estoy seguro que lo hayamos conseguido. Inventamos el concepto de ciudadanía europea. En mi pasaporte pone España, pero también pone Unión Europea. Estoy seguro que eso no lo interpreta igual un británico que un finlandés que un español, pero desde Maastricht hace ya 20 años existe el concepto de ciudadanía europea basado en una serie de derechos adicionales a los que tiene cada nacional de cada Estado miembro y con instrumentos solidarios que van más allá de las fronteras. Pero creo que la crisis ha demostrado que la solidaridad entre Estados, intraeuropea, en nuestro caso, se disuelve como un azucarillo cuando los líderes políticos nacionales se enfrentan a las reacciones de sus electorados domésticos y cuando los relatos nacionales llenos de estereotipos con respecto al vecino marcan la agenda política. Yo creo que a los griegos se les quiso castigar antes que ayudar y que el resultado fue la extensión del problema y el contagio a otros países europeos y la destrucción del incipiente demos europeo. Es difícil crear un demos. Es difícil sentirse parte de una comunidad. Habíamos empezado a superar los antagonismos históricos, pero todavía no habíamos conseguido crear un demos, un sentimiento de pertenencia que es vital para el concepto de ciudadanía. La crisis lo ha debilitado enormemente. Y al final, el ciudadano se mantiene anclado en nivel nacional o incluso subnacional como está ocurriendo en Bélgica a punto de partirse en dos, como está ocurriendo en España con las tensiones que ustedes conocen, como está ocurriendo en Escocia o en Italia. La crisis ha hecho que los ciudadanos retiren el cheque en blanco que habían dado a los constructores de Europa para que atribuiesen competencias a instancias supranacionales a cambio de paz y prosperidad. Ahora, los del norte rechazan una unión de transferencias que implica más solidaridad y pagar por los platos rotos fiscales de los países del sur y estos resisten a los ajustes durísimos que se les imponen con la promesa de un bienestar futuro. Así, por ejemplo, en España hemos pasado de ser el tercer país más europeísta al tercer país menos europeísta en el espacio de cinco años. Y todos observan que la democracia se ha debilitado a nivel nacional sin que nada parecido le haya sustituido a nivel europeo. Yo he sido presidente del Parlamento Europeo. Pero los ciudadanos tienen en la cabeza el discurso de Montesquieu, donde hay un legislativo, un ejecutivo y un judicial. Y nada de eso hemos construido en Europa. Montesquieu no ha pasado por Bruselas todavía. Los ciudadanos cuando votan al Parlamento Europeo no votan a un gobierno. votan a unos señores que no saben muy bien lo que hacen y hacen cosas muy importantes pero no tienen conciencia de ello, no lo perciben. Lo que perciben es que los mercados financieros les exigen austeridad sin crecimiento, recortes de derechos sociales y el fin de la negociación social en el interior de cada país para equilibrar la eficacia económica con la justicia social. Y esa es una gran derrota de la construcción de ciudadanías supranacionales. Espero que de esa crisis no salgamos echando marcha atrás en la historia porque hay todavía un camino de futuro que consiste en superar ese sentimiento de antagonismo para conseguir una integración política mayor. en el fondo lo que nos pasa a los europeos hoy es a escala regional lo que Roderick llamaba su trilema. No es posible hoy mantener a la vez el Estado-Nación como el espacio de la soberanía y el locus de la política, vivir en democracia y disfrutar de las ventajas de una integración económica supranacional. Las tres cosas a la vez no son posibles. O usted traslada el ámbito de la acción política fuera de las fronteras políticas del Estado o renuncia a la democracia o renuncia a la integración económica supranacional. Y como que queremos las tres cosas, como queremos a la vez las ventajas de la democracia y de la integración económica, la única salida es trasladar la acción política más allá de las fronteras del viejo Estado-Nación para hacer que coincidan cada vez más con el verdadero escenario de la política hoy, que es como mínimo la gran región y seguramente el mundo. Muchas gracias.